hola amigos buenas tardes ve aquí estoy con este aparato o sea tinte me estoy tinturando mis trenzas la cabeza porque resulta que mi amiga la que me hace las trenzas en estos días no puede peinarme porque yo no saqué a tiempo el turno me toca esperarme y entonces siempre la espera va a ser larga porque la idea era que yo me soltaba estas trenzas y me tunturaba y ella venía y me hacía otras trenzas pero como no se pudo entonces me va a tocar tinturarme porque ya tenía la cabeza como para disimularlo que ya las trenzas están ya desbaratando ya están soltando pues toca así entonces aquí me estoy aplicando tinte negro que es el que a mí me gusta con mis trenzas eso les digo aquí vamos a ver cómo me queda y con este cepillito yo utilizo biggen así se llama el tinte y me ha parecido muy bueno ya he probado varios pero yo prefiero este ya me di cuenta que voy a quedar con este hasta que salga otro mejor que el biggen ya llevo como como un año ya un año ya con la pintura y me tinturo aquí en la parte de adelante porque resulta que a uno siempre las canas les salen en la parte de adelante yo tengo este pedazo de acá con canas tengo este pedazo todo este plazo de aquí y por eso me estoy tinturando en la parte de atrás no me salen las canas no sé si a ustedes les pase pero a mí sí y me lo dejo como unos 15 minutos 15 a 20 minutos ya me lavé el cabello me lo lavé con este champú tío nacho es excelente es anti edad así se llama los productos de tío nacho es muy bueno la línea de champús y acondicionadores son excelentes y me estoy haciendo también me estoy aplicando una mascarilla por 10 minutos una mascarilla nutrivela así se llama nutrivela muchas personas me preguntarán con el cabello bueno postizo como harán para lavarse el cabello yo hago de cuenta que es mi cabello que es mi cabeza me lavo todo pues hasta me tinturo solo me aplico las cosas en la raíz en la raíz del cabello aquí en el cuero cabelludo aquí me aplico todo el masaje también 10 minutos y ahí sino que el secado es un poco complicado depende porque si es temprano mejor con harto sol que no puede salir un rato para que se seque bien porque con secador pues se demora uno más queda mejor a lo natural toca aquí pero eso ahí ahí les cuento si porque para que no quede húmedo el cabello y no coja mal olor a humedad entonces con el secador toca ahora porque de verdad me estuve lavando la cabeza tardecita y hoy tampoco no he sudo acá tanto sol ahora para la cena voy a preparar unas empanadas al horno con queso la estuve preparando con harina se llama harina haz de oro esa es la que utilizo acá la que utilizamos acá en Colombia voy a amasar bien para hacer las empanadas a ver cómo me salen en un rato les muestro el resultado no el resultado no les muestro las empanadas para ir las armando el amasado primero me salen A ver si va a quitar. Aquí es el polero. Vamos a ver una cosa por acá. A las empanadas les voy a estar colocando aceite con ajo. Le voy a echar aceite de oliva. Y la voy a... Ya las empanadas las tengo armadas ya. Con un ajo molido. Para que les de... Para que les suelta el aroma del ajo. Queda con buen sabor las empanadas. Aquí ya está. Entonces con un palillo le voy a... A abrir aquí para... Ahí. Pero como no tengo la brochita, porque siempre se me olvida comprarla, le voy a estar colocando el aceite así, con esta cucharita. Por aquí para que... Me tocó ingeniármelas así. Así, los pedacitos de ajo. Bien, con un pedacito de ajo. A mí me encanta el ajo. Ya todo quedó impregnado con el ajo. Ya todo quedó impregnado con ajo. Aceite de oliva con el ajo. Y... A el horno. Ya. Para calentar. Aquí está perfecto. Lo voy a colocar en 200. Sí, ya. Ahí. Listo. Estas son las empanadas. Así estuvieron quedando. Pues así con esta forma. Así fue la cosa. Pero me acuerdo... Que cuando estuve en Chile tenía... Dos amigas que hacen empanadas. Ellas hacen empanadas. Y venden. Y bueno, es un negocio que tienen. Como una empresa. Bernarda y Silvia. Mis amigas. Y Bernarda me decía... Poné cuidado que de pronto... Una de esas... En Colombia te puedes armar... Tu negocio. Con esas empanadas. Igual a mí me gustaba... Era que ellas hicieran y yo comer. Eso era lo bueno. Y un día le dije yo... A Bernarda... Yo estaba por allá trabajando. Y yo le decía... Que un día le dije... Le dije... Le dejé la embarrada... Con las empanadas todas. Yo no sé si... Pronto se acuerda. Y yo iba a ver este video. El hecho fue que le dije... Que yo quería que me colocara manjar... Y queso. Que me hiciera una así... De manjar queso. Y me las hizo... Y las puso con las otras empanadas. Y resulta que... Todas las empanadas... Se le dañaron a Bernarda... Se le... Este... El manjar le juntó... Le juntó todo. Y ahí se le dañaron... Las otras empanadas... Ay no... Me dijo... No te voy a volver a hacer eso así... Porque... Me dañaste mis empanadas... Ay no... Son cosas que... Que me acuerdo... Aquí está... Aquí se le ve el queso... Ay mi madre... Está caliente... Sí... Vamos a comer un pedacito... A ver... Parece más pan que empanadas... Se le dañaron como pan con queso... Pero ahí se le intento... Ahí al menos no tiene mal sabor... Es como un pan... Bueno... Me despido... Hasta la próxima... Hasta el próximo video... No olviden dar me gusta... Y suscribirse... Bueno... Chao... Aquí estoy con el procedimiento... De las empanadas... A ver qué pasa... No me queda... Que no me queden tanto... A ver... Un cuchillo... Aquí tengo... El queso... Picado ya... De la gente... Para las empanadas... No puede estar... No me gustó... Porque está muy tembada... No me queden tan ligadas... Porque son al honor... Listo... Aquí le voy colocando... El queso... No me queden tan ligadas... No me queden tan ligadas... Les cuento, bueno me lavé mi cabello, me puse pues, entonces yo tengo una mezcla de aceite de almendras. El aceite de almendras tiene una plantita de romero, la machaque así con algo, pues que quede pues así, el que quiera le pone la matita de romero entera, con una astillita de canela y un clavito dulce de olor, que dicen que sirve para la caída del cabello. Y pues ya lo tengo ahí, ya hace como unos dos meses y ya huele riquísimo. No sé, eso dicen que sirve para evitar la caída del cabello. Eso me estuve colocando ahora, después de... Del tinte. Esas son las mezclas poderosas. Para evitar la caída del cabello. Aquí la vamos colocando. Aquí ahora. No, 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 no lo ha apretado. Acá ya lo no.